En medio de esta escalada violenta de la guerrilla, el ejército reportó lo que considera un duro golpe a las FARC. Según las Fuerzas Armadas, en las últimas horas fue abatido uno de los miembros del Estado Mayor de ese grupo ilegal. Karen Acero, ¿de quién se trata? Juan Diego, muy buenas tardes. Se trata de alias Jacobo Arango, el cabecilla del quinto frente de las FARC, quien fue abatido en las últimas horas en zona rural del sur del departamento de Córdoba. Se conoció que esta operación se dio luego de un año de intenso trabajo de los grupos de inteligencia, que se recurrió a una fuente humana y que otros cinco guerrilleros murieron en este bombardeo. En este video entregado por la Fuerza Aérea, se observa el momento en el que los helicópteros llegan a zona rural de Tierra Alta Sur de Córdoba y comienzan a bombardear el campamento donde se encontraba alias Jacobo Arango. Se ubica puntualmente el terrorista o el objetivo militar. Se desarrolla inicialmente una operación de Fuerza Aérea Colombiana de bombardeo y posteriormente ingresan las tropas del ejército. La mano derecha de alias Iván Márquez. Este es un gran golpe en ese sentido. De igual manera, todo su accionar terrorista estuvo concentrado en la zona de Lurabá, de Antioquia, Córdoba. Otros cinco guerrilleros murieron en el bombardeo. Uno más se entregó a las tropas. Hay munición, hay armamento, hay equipos de computadores, equipos de campaña. Un soldado resultó herido durante la operación. Este frente de las FARC había recibido otro duro golpe el pasado 31 de diciembre. Neutralizando en combate más de 14 terroristas y dejando herida a la terrorista Mayerly, segunda cabecilla de este frente. A través de su cuenta en Twitter, el presidente Juan Manuel Santos también se refirió a este nuevo golpe a la guerrilla. El cabecilla de las FARC, Jacobo Arango, es otro histórico que cae por la acción de nuestras Fuerzas Armadas. Otro golpe a las FARC. Entre los seis abatidos en el nudo de Paramillo cayó alias Jacobo Arango, cabecilla del bloque noroccidental. Con la muerte de alias Jacobo Arango, asciende a 27 el número de cabecillas de las FARC abatidos en combate. Bueno, pero ¿quién es este hombre que llevaba más de 30 años en las FARC, que era considerado la mano derecha de Iván Márquez y que es considerado también como uno de los 19 hombres más importantes de ese grupo guerrillero? A continuación les contamos más detalles. Luis Carlos Durango Usuga, alias Jacobo Arango, era miembro del Estado Mayor de las FARC y actualmente tenía bajo su mando los frentes Quinto, 58, 18 y la columna Mario Vélez, estructura conocida como el minibloque. Es decir, era uno de los 19 hombres más importantes de las FARC por su pertenencia a ese Estado Mayor de las FARC. En su largo prontuario aparece el asesinato de 124 militares y policías entre 1995 y el 2011, al igual que el de 59 civiles. Según inteligencia militar, el jefe guerrillero tenía tres misiones para cumplir en estos días. Una era adelantar cualquier acción terrorista de significancia por cada uno de los frentes que tenía a su cargo. Aumentar la extorsión y aumentar la participación de infiltración de entidades, universidades, otras organizaciones. El abatido jefe del Quinto Frente de las FARC tenía una amplia zona de operación en los municipios del Urabá, Antioqueño y el sur de Córdoba. Zona por donde la guerrilla mueve el tráfico de drogas y armas. Por su cabeza, las autoridades ofrecían 400 millones de pesos. Ha dicho la cúpula militar que con la muerte de alias Jacobo Arango, el Quinto Frente de las FARC, está totalmente desmantelado, mientras que los cuerpos de los otros cinco guerrilleros que murieron están siendo identificados a esta hora y se espera que en las próximas horas se dé a conocer su identidad. Por el momento, es la información desde el Ministerio de Defensa, Karen Acero, Noticias Caracol.